Estamos en semana de fecha FIFA, estamos en semana que la selección mexicana, nos importe o no, está arrancando un nuevo proceso con Javier Aguirre como director técnico nacional por tercera ocasión en su carrera, y que con ello, además de tener a Rafael Márquez como auxiliar técnico, nos quieren vender este proyecto como el que va a sacar del bache al tri de los malos resultados de los últimos meses. También se eligieron a nuevos jugadores, que evidentemente se necesitaba un cambio, y uno de los elegidos es Raúl, el tal Arangel, orgullo rojiblanco, que hace poco más de un año todavía estaba en el tapatío alternando actividad con el dragón García y que ahora parece que es el portero número uno de la selección mexicana. ¿Y qué es precisamente esto? Lo que acabo de mencionar, número uno en la selección mexicana, lo que causa ardor en varias aficiones, particularmente en el americanismo, y seguramente ya se imaginarán por qué, pero es el tema para analizar, divertirnos, platicar, hoy aquí en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un video más en este fin de semana, donde evidentemente se extraña la actividad del Guadalajara, que tuvieron un partido amistoso por ahí, un tanto accidentado en contra de los caimanes de Colima, que bueno, ganaron, pero no fue el partido que esperaban, ni mucho menos, pero pues a final de cuentas ustedes saben a lo que me refiero, se extraña la actividad de la Liga MX, pero que ya la próxima semana tendremos ya la previa del Clásico Nacional. Por lo pronto tenemos fecha FIFA y evidentemente también el tema rojiblanco está a la orden del día y hoy me pareció importante hablar de otra percepción que tengo que seguramente muchos van a compartir. Gracias por estar conmigo nuevamente, ya lo saben que pueden encontrarme en más plataformas, en más redes sociales para seguir hablando de nuestro equipo, de las chivas rayadas de Guadalajara y de todo lo que nos apasiona que es el mundo del fútbol. Iniciemos de lleno con el tema. El tal Arangel hace que el americanismo esté ardido lo que le sigue. Y es que bueno, el tal hasta hace un año aproximadamente todavía seguía siendo arquero del Tapatío, por ahí alternaba con el Dragón García para que él fuera portero suplente en las chivas rayadas de Guadalajara, por detrás del Huacho Jiménez y demás, y tenía un presente pues si no malo, pero tampoco el que tiene hoy, no evidentemente. Belko Paunovic se aferró hasta donde pudo al Huacho Jiménez y fue con la llegada de Fernando Gago donde el tala por fin tuvo la oportunidad de ser titular. Por ahí incluso para sorpresa de muchos yo me sumo a ellos porque pensamos que por ahí Oscar Wally sería el elegido y no, finalmente fue Raúl el tal Arangel que bueno, ha demostrado grandes condiciones, hoy hace que la cabaña de la portería de Chivas, la cabaña de la portería, la portería del Guadalajara, perdón, esté bien cuidada, que haya confianza, cosa que desde hace mucho tiempo no existía. Me atrevo a decir que desde Rodolfo Cota porque pues de ahí pasó Toñito Rodríguez, pasó Gudiño, pasó el Huacho Jiménez y con ninguno se mostró una seguridad importante. Agregado a esas buenas actividades del Guadalajara comenzó a ser llamado a la selección mexicana, todavía está hace pocas semanas como suplente, sin embargo con este nuevo proceso de Javier Aguirre fue portero titular en su primer partido del Vasco de esa tercera etapa de él ante Nueva Zelanda, un partido que México termina ganando tres goles a cero y que era importante para el Vasco, más que el rival, más que todo, ganar y sobre todo dar esa imagen y señalar qué jugadores serán los importantes, ¿no? Y el Tala fue el portero titular y esto provoca coraje, ardor, resentimiento en cierta parte del americanismo, no en todos porque había muchos apoyando también al Tala, pero sí me tocó ver en redes sociales muchos indignados de por qué Javier Aguirre no metió a Malagón que cómo es posible que el Tala Rangel esté por encima de Malagón sobre todo en este partido que bueno, insisto, era importante más allá del rival, más allá de que no se jugaba nada era la presentación del Vasco Aguirre, era la presentación de un nuevo proyecto y el Tala estuvo como titular y de que nunca estuvo en duda desde los primeros entrenamientos del Vasco, el Tala fue considerado número uno y no lo bajó, lo mantuvo y bueno, evidentemente muchos americanistas pues no estuvieron contentos con esta designación por parte del Vasco y alegan de que cómo es posible, quitándole mérito por ahí al Tala Rangel y demás insisto, no todos, no todos fue así, hubo unos que sí lo apoyaron pero muchos, insisto, pues enojados porque Malagón no fue el arquero titular seguramente a él lo vamos a ver en el próximo partido contra Canadá no creo que el Vasco repita portero ni mucho menos pero sí por lo menos el Tala ganándose eso y los entiendo, después de que el americanismo en América estuviera como base de la selección nacional mexicana en los últimos torneos, que por cierto los resultados con ellos fueron muy malos, eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, mismamente en la Copa América 2024 que vengan y sacudan esto, que no le impongan jugadores al Vasco por lo pronto, vaya que causa un impacto importante en ellos y que sobre todo que se acostumbraron a que dos de las posiciones más importantes, portero y delantero antes las tenían ellos y ahora ya no, portero fue el Tala Rangel y delantero el Vasco le volvió a dar la oportunidad a Santiago el Chaquito Jiménez y cuando decimos la selección mexicana no nos importa y demás puede que muchos estén de acuerdo, puede que muchos compremos eso pero a final de cuentas cuando nos conviene o cuando algo nos hace enojar ya cambiamos el discurso si el americanismo dijera que no le importa la selección mexicana entonces por qué muchos están enojados con el Tala por qué muchos le quieren quitar el mérito por qué muchos lo quieren hacer menos al contrario, deberín de apoyar del otro lado en el tema del Guadalajara en su momento cuando Malagón le quitó la titularidad a Guillermo Ochoa yo creo que la mayoría aplaudieron porque para empezar, bueno, ahí era más fácil porque ya era un cúmulo de toda la afición del país con el hartazgo hacia Ochoa y que Malagón inevitablemente en ese momento era el arquero con más talento el que aportó inevitablemente a que ellos consiguieran grandes cosas en el pasado reciente y ahora también hay que reconocer que el Tala está muy bien que el Tala incluso es más portero en este momento que Malagón, que entre lesiones, entre bajas de juego y demás no está al 100% entonces, pues bueno, no es parte de, ¿no? para todo hay, seguramente insisto y que vuelvo y reitero, no quiero generalizar pero hay muchos americanistas contentos por el Tala hay otros que la mayoría no pero sí me sorprendió ver la cantidad de comentarios haciendo menos el trabajo del Tala sobre todo porque creo que yo que no la regó ahí sí el rival ayudó no fue que Nueva Zelanda estuviera encima ni mucho menos por ahí incluso ellos fallaron un remate muy claro casi con la portería abierta pero por lo demás el Tala dando confianza por ahí le da un balón un pase casi al pie Santiago Jiménez que bien pudo haber terminado en gol casi una asistencia del Tala que penosamente, pues bueno el delantero no pudo concretar pero ahí está el Talita Rangel que da mucho orgullo por parte de la Nación Rojiblanca que desde hace rato no tenía un portero ahí que aspiraba a ser titular y que insisto, transmite mucha confianza y es hasta un ejemplo, ¿no? del crecimiento rápido que se puede conseguir en cualquier aspecto con el trabajo duro con la disciplina y con el profesionalismo entonces ojalá el Tala pueda seguir teniendo oportunidades en la selección mexicana y que lo tome como una motivación para brillar en Chivas de cara a ser considerado a la Copa del Mundo de México Estados Unidos y Canadá en el 2026 los leen los comentarios amigos de Agustín Football News gracias por estar conmigo en otro video gracias por todo su apoyo suscríbanse y compartan para que esta bonita comunidad siga creciendo mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en la siguiente nos vemos en el próximo video